Música 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 ¡Arriba, los hombros! 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 Se complica con eso, se complica. Abajo todos, abajo todos, abajo todos. Abajo todos, abajo todos. Abajo todos, abajo todos. Abajo todos. Arriba las manos con eso. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Abajo todos. Abajo todos. Levanta la mano con eso. Bajo la mano conejo. El rinco conejo. ¡Un pelito, Cornejo! ¡Un pelito, Cornejo! ¡Un pelito, Cornejo! Agachadito, agachadito conejo Así, agachadito Lo estoy dando Así, así Comienzo, se comienzo, qué bonito Agachadito, cuéntame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.